En las últimas horas la Policía Nacional, a través del nuevo modelo del servicio de policía y en desarrollo de planes preventivos, disuasivos y de control de la criminalidad sobre la vía que conduce de onda hacia Puerto Boyacá, y eso era la captura de una persona que transportaba 237 kilos de clorhidrato de cocaína. Este estupefaciente estaba camuflado en las llantas de un vehículo de plástico camión, el cual se movilizaba a denunciar por información de inteligencia desde la ciudad de Cali hacia la ciudad de Barranquilla. Con este importante resultado, nuestra Policía Nacional logra evitar la distribución de más de 250.000 dosis de estupefacientes. Este cargamento estaba valorado por más de 1.400 millones de pesos. A esta persona, la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de tráfico, fabricación o corte de estupefacientes, y un juez de control de garantías le impuso una medida intramural. Seguiremos trabajando por la seguridad de Cubiamarca, prestando el servicio en los diferentes ejes viales, en la zona urbana y en el sector rural, donde invitamos también a todos los ciudadanos para que a través de la línea 123 denuncien cualquier afectación a la seguridad y a la convivencia ciudadana. La Fiscalía General de la Nación de la Nación Pista con el Eugenio, auxiliares! Haga buenos días, haga buenos días. Hay que voltear la misma, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Trabajamos. Trabajamos. Trabajamos, también se levanta. Vamos con el FIS. Trabajamos, cuidado. Estamos en la estación. No hay que irnos, no. ¿De que estamos en el área de la estación? Es que nos quitan la de los quitan. ¿Ya? ¿Listo? ¿Cuánto van? Van 25. Van 25 por... 23 por... 23 por... Si está bien, entonces también debería entrar. 23 por... El servicio físico. Mora de harina. Buen niño. Sí, güey. Está muy bravo. No, no, pero vamos a ver. Sí, sí. No, no. ¿No lo han hecho? No había hecho nada en todos los que putанные. Pero lo he hecho. Pero ahora lo he indicó. Sí. Solo. Sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!